¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la década de los años 70 llegaron a ver esa serie policiaca que era maravillosa, Stavsky y Hodge. ¡Y Dios nos lo quitó! Pues sí, ya abundaremos en el tema, pero se acaba de dar a conocer hace un ratito que murió el güero, murió David Soul, quien hacía el personaje de Hodge. Como que dio un pasón, güey, ten respeto por los muertos, idiota. A los 80 años de edad se dio a conocer el día de hoy la muerte de David Soul. Ya estaremos platicando, hacía la gran pareja con Stavsky, de verdad que gran, gran serie. Y además, muy buen cantante y que tuvo éxitos en la radio que ya estaremos poniendo para que lo recuerden. ¡Murió David Soul! ¡Que Dios lo tenga, Poli! ¡En su santa gloria! ¡Dios nos lo dio! ¡Y Dios nos lo quitó! Ale, ¿qué iba a decir usted? O de lo contrario, que esté quemando a fuego lento. ¿Qué pasó? ¡Que Dios nos queme a fuego lento! ¿Qué pasó? Bueno, mis niños adorados, algo muy especial el día de hoy, pero antes, el saludo para todos ustedes. Fuerte abrazo, mis niños, estamos en vivo y en full color. Mi querido Poli, qué gustazo tenerlo aquí de manera presencial, ¿cómo le va Good Afternoon? Claro que sí, Pepe, buenas tardes, buenas tardes a Lalex, donde quiera que esté y donde quiera que nos escuche, si es que nos escucha, Pepe. ¡Ah, este va a querer! ¡Va a querer! No, ni modo, algún día regresará, si es que regresa. ¡Algún día! Y un saludo para Edson, Edson sí se conectó, ¿no? Pues no lo veo en la pantalla al güey, pero a ver si se reporta más tarde. Otro huevo, no, bueno. Está igual que todos los de aquí, Pepe, los administrativos, los de ventas. Todos, ¿verdad? Todos andan de vacaciones. Fíjese nomás. ¿Cuándo van a regresar o qué? Aquí no, no chame. En cambio, nuestros compañeros de redacción, los reporteros, este, de la producción, los que estamos detrás del micrófono, nosotros sí no tuvimos vacaciones, ¿verdad? Los de limpieza. Exacto, todo el personal. Están aquí chameando y todos esa bola de huevos, ¿no? ¿Quién sabe cuándo regresarán, Pepe? Pues no sabemos de qué privilegios gozan, Poli. Pero bueno, por lo menos nosotros sí estamos en vivo. Y encantado. Y en full color, como dices tú, Pepe. Aquí en la cabina, 88.9. Y un saludo para todas mis polifans. Ajá. Para todas mis poliescuchas y para las polilovers, Pepe. Eso. Para todos, gracias por acompañarnos en Espacio Deportivo de la tarde, el que sí la rifa y el que siempre está en vivo, como siempre, Pepe. Ajá. No como los de la noche. Nada. O van grabados o van con sustituto. Igual ahí. Muy bien, mi querido Poli. Ya, ya se reporta, mis niños adorados. Ya está reportándose el compalle. Ahí está. Mi querido Edson, ¿en dónde te ubicas, malvado? ¿Cuáles son las coordenadas de Today? Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi queridísimo, Pepe? Muy buena tarde. Seguimos acá en La Paz, Baja California. Pues, obviamente, Pepe, muy desagradable, una temperatura 22 grados, un viento bastante fresco, pero pues sufriendo, Pepe, sufriendo de la vida, ¿qué puede hacer uno? Se nota, chiquitín, se nota, de veras, condenado, que estás batallando mucho, que fuiste supuestamente a alejarte del mundanal ruido, ¿verdad? Efectivamente, señor Segarra, me vine a ver las colas de la ballena, ya que la carnala del René estaba indispuesta, pero pues acá también hay unas cosas bastante interesantes, Pepe. Pues sí, ya me imagino, pues hay de colas a colas, chiquitín. Pero bueno, mis niños adorados y queridos, antes de entrar a las estúpidas efemérides del señor Zúñiga, muchas gracias, antes que nada, a nuestra queridísima Miriam Bautista, que nos hace llegar un pastel que dice, en la tarjeta Espacio Deportivo de la Tarde, feliz aniversario, que sigan llegando los éxitos. ¡Feliz aniversario! La verdad, sí. Oye, Pepe, ¿mandó pastel o mandó su rosca? Mandó, no, mandó pastel, mandó pastel, pastel, sí, aclaramos. Muchas gracias por un año más de risas en compañía de todos ustedes, con mucho cariño Miriam Bautista, queridísima Miriam. Muchas gracias también, un pastelito que trajo, pastelito de tres leches que trajo el Iscariote. Y es que el día de mañana, Dios mediante 6 de enero, este programa cumple 22 años al aire, 22 años ininterrumpidos, que han sido, Pauli, Edson, gracias a la preferencia y al respaldo de nuestro público. Claro que sí, que siempre nos acompaña y siempre está con nosotros acompañándonos, porque sabe que nosotros sí estamos en vivo todos los días, Pepe. Efectivamente. Y muchas gracias, muchas gracias a Miriam, que por cierto, lo recuerdo, Pepe, es la presidente de las Polilovers. Ah, no me diga la presidenta, pues. Es la presidenta, esa mera, la que rifa en las Polilovers. La que la gira, me parece perfecto. Pues ya 22 años, mi querido Edson, de este programita de desmadre, pero que la pasamos de maravilla, y el público, nuestra audiencia maravillosa, que siempre nos ha dado su respaldo y su apoyo, para que sigamos vigentes y que sigamos al aire. Y además, tolerando las estúpidas e intrascendentes, que obviamente esta sección no tiene ni un año y medio que sucedió, pero pues obviamente haciendo ese honor al Rudo Rivera, que pues obviamente se le extraña al Rudo Rivera, pero pues gracias al espacio que el señor Rudo Rivera lamentablemente dejó, pues uno está aquí haciendo sandeces. El queridísimo Rudo, adorado, nuestro gran amigo y compañero, pues trabajamos juntos prácticamente toda la vida, casi llegamos juntos a Televisa, y luego haciendo el programa siempre fue algo muy divertido y muy padre alternar con el inolvidable Arturito, el Rudo Rivera, que ahora en el mes de febrero ya va a cumplir dos años de que abandonó este mundo terrenal, y pues bueno, el programa, el programa que arrancó justamente un 6 de enero del 2002, con el Rudo, con Jorge Pietrasanta y con Javier Alarcón. Ellos tres arrancaron el programa, poco después Javier salió para tomar otro camino, y entonces el Rudo con Pietra y también alternando con otro muy querido amigo, Jorge Pineda, con Jorjito, estuvieron haciendo el programa. Decían que eran bien embriagos, Pepe. No, bueno, bueno, buenos para la copa, todos, no, no, no. Que de hecho era hasta compadre del Rudo, ¿no? Sí, sí, sí. De parrandas y de todo. Ah, hemos pasado momentos muy agradables también con Jorjito Pineda, la verdad, un muy buen amigo, y pues entonces cuando terminó el ciclo de espacio deportivo de la mañana, que me tocaba hacer con el Anselmin, con Anselmo Alonso, y que también nació el 6 de enero del 2002, y que lo hacíamos a las 6 de la mañana. En el horario anticonstitucional. Anticonstitucional. Y atentatorio contra todos los derechos humanos. Duramos de 2002 a 2005 inclusive, y en el 2006 desapareció el espacio deportivo de la mañana para que se alargara panorama una hora. Una hora. Porque era de 7 a 10. ¿Qué? No teníamos que hacer. Y entonces Anselmin se fue al programa de la noche, y yo me integré con Pietra, con el Rudo y con Jorjito Pineda al espacio de la tarde, y pues aquí seguimos mi querido Paul Edson. Pepe y yo, fíjate, lo que es uno de estar imaginando, yo pensé a la verdad, Pepe, que iba a encontrar aquí al jefe George, al jefe George, y que iba a traer regalitos, ¿no?, para nosotros por el aniversario. ¡Ándele! Seguramente, seguramente dije, le va a traer una suscripción y unos ejemplares a Edson, de el mil chistes, Pepe, para que tenga buenos chistes. Te vas a ahogar con ese veneno, policía, relájate. ¿Te acuerdas de esa revista del mil chistes, Pepe? Esos eran de alto autonaje, ¿eh? Pues sí. Eso, del mil chistes, Pepe. Yo pensé también que te iba a traer un casco nuevo de la NFL. No me digas. ¿De qué? De mil dólares. De los de quinientos dólares. Pero que él los iba a pagar completitos, o te iba a traer un submarino amarillo nuevo. Ah, de que le dio en la madre, Burak, ¿no? De Lego. No, seguro para Cervantes le va a traer una caja de Torres Díaz, para que se embriague con su suegro, Pepe, que es lo que le gusta al Alex. Sí, poner hasta la madre. Torres Díaz, y yo dije, a lo mejor a mí me va a traer unos pagos para Electra de mi nueva silla, pero pues no, no. Oiga, pues ya de perdida, unos lentes, unos Ray-Ban que no encuentran, unos Gucci, unos lentes, unos lentes con ojitos, Pepe, ¿te acuerdas? Por lo menos para moverlos de un lado a otro. Pues sí. Pero no, no, no lo encontramos, Pepe. A ver si se acuerda, por lo menos en un rato más. Una flor de su jardín. Señor Zúñiga, ¿qué nos platicas, padre mío? Muy importante, señor Cegarra, hoy es Noche de Reyes. Esta es una tradición mundial verdaderamente importante. Sí. Ándale, pues, ¿van a dejar su zapatito o se portaron bien o qué onda? Poli. Yo sí, Pepe. Bueno, yo ya la dejé desde cuando la izquierda. Ahí va a estar permanente, a ver cuándo. No, ya, Cegarra, ¿cómo va a dejar el zapatito? No, pues es que así se dice, hombre. Así se dice, al pie del árbol de Navidad. Por ejemplo, tú, condenado, compaille, ¿vas a dejar tu zapatito o qué rollo? Yo dejé dos pantuflas en el cuarto de la carnala del René, Pepe, a ver si las recupero. No, me estamos hablando en serio, bueno. De veras. Sí, estoy hablando en serio. Pero efectivamente, Pepe, por supuesto que, ¿sabes que en casa más bien lo hacemos al pie del nacimiento, Pepe? De nacimiento es donde ponemos un zapato. Oye, ¿tienes alguna petición especial a los Reyes Magos? Híjole, Pepe, ¿sabes que yo tengo un hobby que a mí me gusta mucho el aeromodelismo? Y efectivamente ando tras un modelo específico, un avión, un avión de combate. Ajá. A ver, ojalá, ojalá que los Reyes me lo consigan, porque yo ya lo busqué en distintos lugares y no lo he encontrado. ¿Los Reyes o Alarcón? A ver si te lo consigue. Híjole. De tres y cuarto, güey. Espacio Deportivo. Buenas tardes a todos desde Atlanta, Georgia, son las tres y cuarto. Buenas tardes, hijos paqueteados, otra vez no fue el Cervantes, ya fueron muchas vacaciones, oigan. Y aquí desde San Luis Potosí, son las tres y cuarto, carajo. Buenas tardes, hijos del submarino amarillo que mi suegro Enrique Burac le rompió a Pepe. Por favor, la cojiniza, Padre Santo, a mi papá Juan que está cortando su pasto y unas bonitas palabras para mi mamá Laura que está haciendo de comer, para quien se inspire y les haga la comida bien rico. Y aquí como en Metro Tacuba, son las tres y cuarto, carajo. La cojiniza, Padre Santo. Todavía no es Día de Reyes y ya te quiero partir la rosca. Buenas tardes, ahijados de Chabelo. Un saludo, por favor, a Erika Longino y a su hermana Ramón, que siempre andan escuchando el espacio deportivo de la tarde. Y una mentada de madre para el feliposo que se siente mal y ayer no abrió el local. Aquí en ESA, como en todo el mundo, siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Vieco huevo! Buenas tardes, viejitos rancios. Mándenle un vieja sabrosa a la Yuli y un vieja maldita a Doña Elvia. Y aquí en Empacabados siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Vieja sabrosa! ¡Vieja maldita! Buenas tardes, perros. Ese poli, ya que no me diste abrazo de fin de año. Ahora te tienes que mochar con la rosca. Aquí en Querétaro son las tres y cuarto, carajo. ¡Carajo! ¡Ay, apá! Buenas tardes, viejos cachondos. Pepe, cántale las mañanitas a mi compañero Isaac, porque hoy cumple sus quince años. Y aquí en San Luis Potosí siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Felicidades! Buenas tardes, viejos de Clara Brugada. Por favor, mándenle un maldito granuja a mi compa El Cocol. Y para mi compa El Miki, que Pepillo le cante. Solo dame una señal chiquita, una charrita. Felicidades por estos años que están cumpliendo. Y aquí, desde Iztapalapa, la tierra de Pepe Segarra siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Maldito granuja! Y solo dame una señal chiquita, con la charrita. ¿Qué le parece este temita, mi poli? Los crídens, Pepe. Ajá. ¿La canción cómo se llama? Orgullosa María. Orgullosa María. Sí, señor. Cancionónón, Pepe. Cancionónón, así es, los Crídens Clearwater Revival, mi tocayo Pepe Hernández de Alma Rocanrolera, recordándonos tal día como hoy, 5 de enero del 69, se publicaba este albumzazo formidable del Crídens Clearwater Revival, Bayou Country, así se llama el disco. Y bueno, orgullosa María que los proyectó a la gran fama. Y el gran Bayou, ¿no? También era de ese disco. Nacido en el Bayou, póntelo, por favor. Nacido en el Bayou. Nacido en el Bayou. Un temazo que le encantaba al rudo. No. Al rudo le gustaba mucho nacido en el Bayou. ¿Cómo no? No. Ahorita se va a poner a bailar mi rudo, carajo. ¿Cómo de qué no? Se va a voltear para el otro lado. Súbele esta joya, por Dios santo. Ojalá te venga a jalar las patas, idiota. A ver. Nada más escuche en un momentito esta maravilla. Nacido en el Bayou, el Crídens. Esa borra esposa del maestro John Fogarty. ¿Tú te acuerdas del Crídens, mi querido Edson? Igual no. Sí me acuerdo, Pepe, pero discúlpame que me gane la risa. Te daba risa. Dice al poli que el rudo le va a venir a ganar las patas, se va a ir de nachas el rudo. Qué bárbaro. Dice Edson que sí se acordaba, pero también le daba risa en ese momento. ¿Cómo no? Puras colitas de borrego, ¿no, Edson? Híjole, Poli, ya ni me recuerdas porque me vuelve a ganar la risa. Oye, Edson, y antes de que se nos olvide, por favor, ¿qué día es hoy? Ay, señor, señor policía, hoy es día de Manuela. ¿Y qué más, Poli? Y viernes, de palito. Así que, niños, viernes entonces, mi Poli. De palito y de Manuela. Así que, niños, váyanse a dormir temprano. Espacio deportivo. Y solamente les recuerdo que acá en San Francisco, California, siempre son las tres y cuarto. Buenas tardes, perros. Un saludo para el 150 que ayer cumplió años y nadie le festejó. Pónganle las mañanitas con Pepe Segarra. Y aquí en Teciutlán, Puebla, son las tres y cuarto, carajo. Y arriba... A los muchachos bonitos, se las cantamos así. Buenas tardes, Pepe Segarra. Un saludo y una menta de madre para el Poli. Oye, mándale un que papayota rosa de Lima, ya que por su culpa no nos van a dar nuestros paquetes de calentadores. Y aquí en San Diego son las tres y cuarto, carajo. ¡Ay, qué papayota! ¡Mi madre, tú! ¿Qué onda, mi Pepe Segarra? ¿Qué onda, ya le enviaste tu carta a los Reyes Magos pidiéndole tu chamacona? Ahí pasas una y te mandan dos. Saludos desde Teciutlán, Puebla. Y aquí también son las tres y cuarto, carajo. ¡Viejo! ¡Maldito! Buenas tardes, esos viejos lesbianos. Un saludito para mi cuñado, Luis Bautista, que está en Zacatelco, Tlaxcala. Mándenle un viejo maldito y un a trabajar, puerco. Porque en la Ciudad de México y Zacatelco siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Viejo! ¡Maldito! A trabajar, puerco. Buenas tardes, viejos lesbianos. Mándele un nachito para Luis, que anda acá, taloneando en Querétaro. Y una raspada para el chul, que quiere una partida de rosca. ¡Saludos! ¡Ay, perdón! Creí que eras nachito. Hola, Pepe, Poli. Espero se encuentren muy bien. Por favor, una super felicitación al licenciado Raimundo García, de parte de Saidi Lozano, que mañana es su cumpleaños. Y pues le regalo lo que me pida, ¿verdad? Y aquí son las tres y cuarto en Ciudad de México. ¡Bye! ¡Muchachos bonitos! Buenas tardes, perros. Estamos acá en León, Guanajuato, escuchándolos. Y el Estorbantes, ya que no se regrese, que se quede de vacaciones todo el año. Tiene el huevazo del año. Y un saludo para Elena, que está aquí bien emocionada, esperando los Reyes Magos. Y aquí en Espacio Deportivo, son... ¡Las tres y cuarto! ¡Las tres y cuarto! ¡Las tres y cuarto! ¡Las tres y cuarto! Muchas felicidades, mis niños adorados por esos 22 años. Que Dios los siga bendiciendo. Cuídense mucho, mis niños. Conza de Yegua, el Poli Toluco, el jefe Cervantes. Todos, cuídense mucho. ¡Les digo que todos! Viejos paqueteados, hijos de Antonio de Valdés y la Yoyis. Muchas felicidades por estos 22 años, de los cuales yo creo que solamente tres programas han sido en vivo y los demás han sido grabados. Desde aquí, desde San Miguel, Iztapalapa, un saludo y muchas felicidades. Que sigan cumpliendo muchos años más, viejos, malditos. No te sobregires, ni digas idioteces. Buenas tardes, viejitos borrachos, Pepe. Muchas felicidades por estos 22 años. Que de esos 22 años, me imagino que como unos 6, 7 fueron grabados. Y el resto no fuiste, porque pues, hacen lo que quieren. Aquí en San Luis son las 3 y cuarto. ¡Viejo! ¡Maldito! Estas son las mañanitas que cantamos. ¡Que voy, cállate! Para los paqueteaditos te las cantamos así. Felicidades, espacio deportivo, bola de viejos mugrosos. Ya díganla, se le va al Cervantes que regrese y que no regrese oliendo alcohol. Nos vemos. Aquí siempre son las 3 y cuarto, carajo. ¡Viejo! ¡Re idiota! Este fue un exitazo de David Soul, del famosísimo Hotch. No te rindas, cariño, se llama este tema que lo tocaban en la radio, pero a mañana, tarde y noche, por ahí de 1976, 77, por ahí, murió David Soul a los 80 años de edad y se dio a conocer apenas el día de hoy la noticia. ¿Qué? Ya estaba grandecito, padre. Algún día todos vamos a valer madre, todos. Nadie se va a quedar de muestra, nadie. Eso sí te lo puedo asegurar, chiquitín. Pero bueno, mi poli, mi querido compañe, han llegado una cantidad de mensajes de felicitación, de verdad. Muchas gracias porque este programa se debe a ustedes, que nos hacen el favor de sintonizarnos. También con un gran saludo para el Alex, Alex Cervantes, el reportero vulgar, que justamente hace 11 años fue cuando ya se integró con nosotros, cuando Pietra salió del programa, entonces se quedó Alex con nosotros y pues aquí hemos seguido gozando de su preferencia, mis niños adorados y queridos. Entonces, pues, llegan muchos mensajes, por ejemplo, dice Mike Sánchez, regalos de Día de Reyes para Pepe Segarro, un tratamiento del tío Nacho. Alex Cervantes, la colección de videos de Tito y Tere. Edson, una faja colombiana reductora. Y para el poli Toluca, unos patines para que siempre llegue temprano. Son los regalos de Día de Reyes, de Mike Sánchez, compaille. Así es, Pepe, y sabes que además de agradecer tantos y tantos mensajes que hay, déjame compartir este dato, Pepe, que yo siento que es relevante. Un día como hoy, en 1906, nace en Monterrey, Nuevo León, Manuel Medel Ruiz, un actor y comediante mexicano, quien alternó con un dueto cómico con Mario Moreno. En los inicios de su carrera, de este último, y además considerado uno de los grandes genios de la comedia mexicana, perteneciente a la generación de cómicos formada en las carpas, como lo fueron Jesús Martínez Palillo y obviamente Mario Moreno Cantinflas. ¡Dilo bien! Un gran recuerdo y justamente pues Cantinflas fue el que se encumbró a la fama, el gran mimo mexicano, pero qué bueno que recuerdas a Manuel Medel, justamente en aquellos orígenes carperos. ¿Qué? ¿Qué? ¿El primer Pito Pérez, sí, de aquella obra literaria, sí señor? Tiene usted razón. Ay, hasta aquí, se dice algo de tu agricultura. Muy bien dicho, compañe. También seguimos con más mensajitos. Por ejemplo, no podía faltar el Marco Chávez. Díganle a los niños que hoy se duerman temprano, si no en la noche se les aparecerá Pepe, el Ojos de Loco se agarra y Edson, el Molleja Zúñiga, mejor conocidos como los Güeyes Briagos. ¡Feliz aniversario, compañe! Dice Jesús Perea, saludos viejos paqueteados de Espacio Deportivo. Felicidades por un año más. Qué bueno que no hay tales torbantes porque sólo corriente el programa. Suficiente tenemos con las estúpidas efemérides del norteño y con el menú de Doña Pelo del Poli Toluco. Pepe, se agarra, por favor, mándame una mentada, nomás por el puro gusto. Eso. Perfecto. También un nacido radioescuche, Iván Lara. Raspa, Iván, como se merece. Dice Daniel Martínez. Le va la letra, ¿eh? Viejos macuarros. Díganle al güey del señor de Valdez. Así dice, ¿eh? O al patrón Toño, que ya debería de pensar en darles una hora más y quitar al borrachales aburrido e intrascendente del romo, tú. Porque aburre más que las mañaneras. Dice eso él, ¿eh? Dice, dice Daniel. Está bien. Ya, ya quedó asentado. Está en su juicio. Bueno. Está bueno. Edson. El señor Raimundo Bernal dice, Edson, ¿es cierto que el restaurante favorito del Poli Toluco es uno de carnes que se llama mochomos? Es cierto, padre, tú. Charros. Charros. Bueno. Israel Aguayo, muchas gracias por tus felicitaciones, padre. Alf Martínez 81. Buenas tardes, Reyes Vagos. Es cierto que el Tata Segarra fue el cuarto rey mago que llevaba vinos de alto octanaje. Saludos cordiales. Bueno, es que mis compañeros llevaban oro, incienso y mirra, ¿verdad? Sí. Entonces había que llevar sus bolis. Algo para brindar, Pepe. Ya, de cordia, un Johnny Walker, una cosa de espera, etiqueta azul. O un McDonald's. Es cierto. Claro. Quitar el frío, Pepe. Para quitar el frío, porque sea mucho frío, Poli. Claro. Venga, compaille. Sí, claro que sí, mi querísimo Pepe y Poli. Por favor, ayúdenme. También hay en cabina Judas y René. Ayúdenme a preguntarle al señor José Vicente Segarra. Y García. Y ya, si acaso tendrá resultados. ¡Papachero! ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no, no, por favor! No, no, en la víspera del Día de Reyes, que tengan madre, que no me persiga, que no me persiga esa madre. ¡Ay, en la torre! Me doy un escozor bruto, de veras. Créanme, créanme macizo. Bueno, vámonos, recio, porque hay muchos mensajes en el calcio italiano, en el tiempo de reposición, que diría así, de manera correcta, nuestro querido amigo Eduardo Bricio. El Bolonia y el Génova van uno a uno, y con el Génova, Johan Vásquez como titular. De lo poco rescatable de la selección mexicana, mi poli, este Johan Vásquez, porque los demás, bueno, van nada, ¿verdad? Pero bueno, en la FA Cup, allá en Inglaterra, de lo más relevante, el Fulham le ganó uno a cero al Rotterdam United, ¿verdad? Y en este juego, pues Raúl, Raúl Jiménez, pues ni en cuenta, chiquitín. No estaba el Tata Martín, no, porque lo metieron. Para que lo metieran, no. Y hasta eso está metiendo goles en encuentros recientes, pero hoy no lo consideraron, y se quedó... ¡No sirve para nada! Se quedó calentando el pino, Raúl Jiménez, en el juego de hoy, que ganó el Fulham. ¿Ve qué? Normal, pero bueno, ya los demás resultados, pues... Está ahí en la noche. En la noche. Exacto, si no, compran el periódico. Ya acabamos con los tepacheros. Seguimos con mensajes, Poli, mi querido compaigne, Octavio Jiménez, muchas gracias, felicidades, aniversario veintidós, y que sigan muchos años más de puro éxito, y rock and roll, compaigne. A ver, Pepe, ahí te hablan a ti, porque dice Fer Solís, muchas felicidades por estos veintidós años. Espero que siempre sigan diciendo tantas groserías, por eso digo que te hablan a ti, Pepe, y haciéndonos reír, saludos y felicidades. Gracias, gracias. Muchas gracias, de veras. Norberto Cabrera, también de los asidos. ¡Chamaco, pelado! Dice, ¿qué onda, prófugos del Cretácico? Cuenten alguna anécdota propia de algún regalo raro o algo chusco que les hayan traído los Reyes Magos. A mí una vez me trajeron un conejo y cuando me levanté, ya estaba más tieso que una tostada de antier, pero se rifaron luego con otro regalazo, güey. Ya habremos de platicar algo, chamacones. Nada más que especifique quién estaba tieso, si él o el conejito. ¡Pieso que el conejito! Bueno, ¿qué más tienes, compa? Dice Rodolfo Huerta, feliz veintidós aniversario de Espacio Desportivo. Faltan las frases del Rudo Rivera, chulo tronador, chulo socavón, etcétera, etcétera. Vamos a ponerlas, claro que sí. ¡Órale! Viene de ahí con mi rudazo. ¡Chulo socavón, mi reina! Nadie dice esa frase con esa cadencia. Con ese estilo. ¡Eso! De mi querido... ¡Chulo tronador, mi reina! ¡Eso, chihuahua! Dice Loco Muñoz, buenas tardes, víctimas de la bomba. Muchas felicidades por un aniversario más del desmadre deportivo. Que sean muchos más. Un chulo tronador para mi esposa Mimi y un chamaco huevón para mis hijos Nicole y Diego. ¡Ráspanlos, chiquitín! ¡Chulo tronador, mi reina! Oye, Pepe, dice aquí Ana Laura Luna. Ahora que me acuerdo, yo trabajé en ese equipo que inició Espacio Deportivo hace 22 años. El programa de la mañana, que ya no existe. El de la tarde. ¡Felicidades por un año más al aire! Ana Laura Luna. Ana Laura Luna. Ana Laura, sí es cierto. Es cierto, un saludo, querida Ana Laura, también en ese programa tempranero, que trabajaba con nosotros Rodolfito Anzaldúa, querido amigo. Y apenas comenzaba el romo a chambear, por fin. Espacio Deportivo. Y aquí en Chicago y en la migra son las 3 y cuarto, carajo. 5 noticias en un minuto. ¡Órale! ¡Salúdame, Nick! ¿Qué pasa, mi querido Nick? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¡Tuto ven! ¡Ah, chihuahua! ¡Qué es lo que viene! ¡Está obvio! ¡Órale! ¡Empieza, Nick! Edson, ¿cómo estás? ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes. Ándale, manos guangas. 5 noticias en un minuto. Nicolás Larcamón fue presentado como técnico de Cruzeiro de Brasil. Arturo Ortiz no seguirá con los Pumas, seguirá a jugar con Bravos de Juárez. Santiago Jiménez recibió el premio al mejor gol del mes de diciembre en... ¡Espérate, a que acabes, güey! ¡De veras! ¿De veras cómo te sacas? Ah, pues es que te digo, hermanos guangas, no se puede. ¡Ándale! Rogelio Funes Mori no terminó el entrenamiento con Rayados de Monterrey. No viaja a la Mazatlán cerca de ser jugador de los Pumas. ¡Vámonos tendidos! Con Placido Emanuel Vargas nos pedía regalos de Reyes con Javier Solís, aprovechando que mañana es 6 de enero. También, mi tocayo José Clemente Roner, muchas gracias, tocayito querido, por tus felicitaciones. Igualmente, Javier Licea, fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, compay. Así es, Pepe, también León Guzmán dice, saludos. Oye, Edson, la historia iba a ser reyes, cuatro reyes magos, pero se dice en la historia que el cuarto rey ya no llegó, se quedó en el camino. Bueno, de seguro era Pepe, porque nunca llega, así como no fue al bautizo de Leilani y a despedirse del rudo. ¡Ay, cómo no! ¡Ven, cómo viene! Se acabó el combustible, güero, ya ni modo. Basurita Entretenedor dice que mañana es su cumpleaños 53. ¿Quiere unas mañanitas? ¡Cántale, por favor! ¿Quiere mañanitas contigo, compayé? Estas son las mañanitas. ¿Algo así, Pepe? Pues sí, pues sí. Es que yo me sé una versión más fuerte. No, 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 más fuerte no. ¿Es tu vecino, Edson? Sí, te gorras, no seas aguado, pues es viernes. De Manuel, de Polito. El día en que tú naciste, qué susto, llevo tu madre, al ver que te parecías a un amigo de tu padre. Ay, en la torre, ahora sí que las otras mañanitas, chiquitín, dice, Jesús Perea, gracias, mi querido Jesús, felicitando a todos, dice, suficiente, tenemos con las estúpidas efemérides del Edson y con el menú de Doña Pelos. Compayé, quedan 20 segundos para el corte. Ay, pues agradecemos a Ángel, soy yo, que manda, ya sabes, pese a unas fotografías para enriquecer. La galería. Esta galería. Eso. Disculpame, hasta se me trabó la baba. Mister Anthony también, que siempre nos escucha, fuerte abrazo. Tres y cuarto, güero. Espacio deportivo. Y aquí en Kentucky, y en todo el mundo, siempre son las tres y cuarto, carajo. Si nos dejan adentro, échale. Vamos a vivir a un mundo nuevo. Ay, no más, Liz. Qué joya. Diga, policía. Te imaginas cantándosela yo a la chica del cazuelón. No, me voy a vivir. Al rato viene, policía. Al rato viene, dígale algo, a lo mejor la está escuchando. Ándele. Aquí la espero para que me dé mi abrazo de aniversario. Nada más afínate, policía, porque si no la vuelves a perder, infeliz. Eso sí. Híjole. Caray, qué cantidad de mensajes. Muchísimas gracias. A Rafa Cortés, Eduardo May, mares gracias, Eduardo. A Fer Solís, dice. Felicidades por 22 años. Espero siempre estén diciendo tantas groserías y haciéndonos reír. Saludos y más mensajes, compay. Oye. Otra vez, otro mensaje, Pepe, de Ana Laura Luna, dice. Ese programa matutino, yo recuerdo que era mortal. Yo vivía en Iztapalapa y no tenía carro. Salía a las 4.30 de la mañana para llegar a las 6. Había ocasiones que llegaba cinco minutos tarde. Y Pepe decía al aire, Ana Laura viene tumbando caña. Porque siempre me recibía regañándome. ¡Ah, Ana Laura, por Dios! No era regaño, era puro cotorreo, mi vida santa. ¿Qué es esa? Pero si la corrieron. Ya, ya me empezaron a echar carrillas, licenciado. La verdad es que sí, ese horario estaba cañón. Sí, atentatorio contra todos los derechos humanos. Pero sí, venía de allá de tierras Iztapalapenses, mi querida Ana Laura. Y además seguramente venías sin bañarse, Pepe, pues en Iztapalapa. Bueno, ¿y a ti qué te importa si venías sin bañar, güero? Pues la venían correteando los gatos a puro pescado apestaba. Ya, ya, cállate. Rodolfo Huerta, gracias Rodolfo. También Gabriel Torres, gracias Gabriel. Dice, saludos usuarios de la pastilla negra. Felicidades por un año más de hablar de todo, menos de deportes, mi poli. Claro que sí, muchas gracias por todas sus felicitaciones. Y aquí estaremos hasta que ustedes nos dejen. Exacto. Bueno, también que nos aguanten los del cuartito, ¿no? Pues sí, también. Esos son los importantes. Sí, pero ahora sí, tenemos bar alta con el patrón. Eso sí, no hay problema, ¿verdad? Saludos, mi querido Toño Ibarra. No, pues sí, mi hijo santo. Claro. Sale. Mi querido Toño, fuerte abrazo y gracias por soportarnos tantos años, Padre Santo. ¿Qué? ¡Viejo! ¡Maldito! No, Pepe, eso no. Pepe, ya fue aniversario. Te voy a abusar de la amistad que tengo con el señor Ibarra, pero bueno. Arráncate, mi güero. Sí. Vámonos. El primero, Genoveva. ¿Otra vez la tía Genoveva? Otra vez, Pepe. Ah, sí, está bien. Santa Genoveva, sale. ¿Qué más? Gerlaco. 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 Sí, y eso es para que te te quite cuando te duele la garganta, Pepe. Eso es que torolaco, ¿no? Ay, que torolaco. Antes decíamos, dame un morlaco, Pepe. Ah, sí, unos morlacos, no sé razón. ¿Quién es? Sincletica. Sincletica. No, López. Sincletica, Dios mío, qué horror. Esta Sincletica se quita con penicilina. Ah, bueno, sí. ¿Qué más? Conboyón. Conboyón. Grandísimo, conboyón. Grandísimo, cállate. Conboy, ¿qué nombres trajiste el día de hoy? Son los capacidades. A ver, ¿qué más? Emiliana. Emiliana. No, eso es Emiliana. Bueno, sale Emiliana, pues, sale. Marcelina. Marcelina. Panivina, claro, Marcelina Panivina. Marcelina, no Marcelindia, tonto. Con la que le ponen a los bebés en las confes, la Marcelina. Vaselina, bueno, ¿qué más? Y el último, Dios gracias. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Pues, sí, 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 claro. Esa más bien es una rúbrica, más que nombre. Bueno, conocí a la carnala del René, adiós, gracias. Dios gracias. Bueno, pues ya nos vamos. Compáñe, Poli, licenciado, gracias por su respaldo, por su cariño a este programa. Gracias por 22 años, Poli. Y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. ¡Acompáñe! ¡Felicidades, Pepe! Váyanse al carajo, buenas tardes. ¡De cierras por fuera, güey! Espacio Deportivo.